Acá estamos en Bondapish todavía, son las 4 y media de la tarde. Ha hecho una calor acá y todavía no ha venido un piquerito. Esta es la famosa playa de Bondapish, Bondapish. Antes me bañaba harto, pero ahora ya tomo un fondo. La playa de Bondapish. Un saludo a todos, allá los chilenos y a todos. Gracias. 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 Gracias.